¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con este pastel de Play Doh. Estoy súper feliz y emocionada de jugar con él y poder mostrárselos. Vean, dice que es dos en uno y está súper divertido. Se llama Montaña de Pasteles. En realidad me parece que son tres pasteles, vean. Hace muchos años sacaron uno, pero no sé si sea exactamente el mismo. Aún así, este es reciente. Lo volví a comprar y me encanta. Acá en la parte de atrás nos muestra algunas de las opciones para poder jugar con él, vean. Lo podemos desamblar, podemos hacer solamente un pastel de un piso o de dos o tres pisos. Bueno, vamos a abrirlo. Vean, viene con una bolsita de cosas. Acá está un pastel, otro pastel. Esta es parte de la base. Este es otro pastel que va aquí. Y este podemos ponerlo aquí, así. Y ya tenemos un pastel de tres pisos. Viene con instrucciones. Estos son cuatro botes de Play-Doh. Pero eso no es todo, amiguitos, porque de este lado trae más cosas, vean. De este lado trae otros tres botes de Play-Doh. Y trae moldes. Vean, tiene una estrellita, un corazón y un helado. Tres botes de Play-Doh. Tenemos naranja, rojo y este es el Play-Doh Plus. Que ahorita se los voy a mostrar para los que no lo conocen. Y este es de color azul. Bueno, entonces les muestro, vean. Viene con una pistolita moldeadora. Que en inglés se llama extruder. Para los que no las conocen. Así. Luego aquí tenemos los botes de Play-Doh. Vamos a ver qué colores nos dieron aquí. Tenemos dos botes de Play-Doh Plus. Uno de color verde y uno rosa. Luego tenemos más Play-Doh de color azul. Play-Doh de color morado. Play-Doh y Play-Doh de color amarillo. Así es de que en total viene con dos, cuatro, seis y ocho botes de Play-Doh. Vean. Les voy a mostrar la textura del Play-Doh Plus para los que no la conocen. Vienen estos botecitos de color morado. Vean, el Play-Doh Plus lo que es es una textura bien suavecita. Bien, bien suave comparado. O sea, como, casi como que se deshacen tus manos. Los que ya la conocen, pues, sabrán y podrán comentar de que así es el Play-Doh Plus. Vean, comparado con este, vamos a ver este Play-Doh normal. Vean, entonces, este es el Play-Doh normal, que también está suavecito en esta ocasión porque es nuevo, lo acabo de abrir. Y el Play-Doh, me encanta la textura que tiene cuando es nuevo y lo acabas de abrir. Está súper suavecito, pero el Play-Doh Plus tiene una textura mucho más suave. Ya se los había explicado antes en un video, pero para los que no lo habían visto, pues, ya saben. Ok, ahora vamos a ver qué vino en esta bolsita. Esta bolsita viene con dos platitos. Tiene aquí para hacer pasteles de forma de corazón, mariposa y un pastel normal, redondo. Luego viene este otro. Tenemos un rodillo. Pero vean, no es un rodillo cualquiera. Este rodillo tiene ahí unas formas muy bonitas. Viene con un cuchillito y un tenedor. Y estas de acá son velitas para el pastel, así es de que lo vamos a poder decorar súper padre. Luego vean estos moldes para hacer galletitas, bizcochos, cupcakes y cositas ricas. Ahora les voy a mostrar los pasteles uno por uno. Vean, este es el primer piso. Tiene un montón de moldes aquí, globitos, galletas. También aquí al lado. Acá tenemos el segundo pastel. También tiene cupcakes y muchos más moldes también por aquí, vean. Y esta es la parte de arriba del pastel que también ve súper padre y divertido, me encanta. Vamos a sentar este pastel en esta base. Ahí está. Y bueno, vamos a comenzar por hacer algunas creaciones. Vamos a poner este molde aquí. Ok, amiguitos, pues vamos a hacer nuestro primer pastel. Este molde va aquí. Pues vamos a poner play-doh por aquí. Cerramos. Presionamos muy fuerte. Ahora vamos a presionar este aquí. Vean, aquí está nuestro pastel. Vean, qué bonito. Vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer este que es de mariposa. Y lo vamos a hacer de color naranja. Ponemos aquí nuestro play-doh. Ahora vamos a cerrar y presionarnos. Presionando muy fuerte. Ahora vamos a presionar este a ver qué pasa. ¡Wow! Ahí está nuestro pastel. Vean, nuestro pastel de mariposa. Vamos a sacarlo de aquí. Vean, ya le removí el exceso y así nos queda el pastelito. Y ahora tenemos este pastel de corazón. Vamos a hacerlo. Presionamos. Vamos a ver. ¡Vean! Ahí está nuestro pastel. Vamos a removerle el exceso. Vean, amiguitos, así queda nuestro pastel de corazones. Y en la parte de arriba le queda lo que parece como unas velitas. ¿Ven? Bueno, ya hicimos nuestros pasteles que podemos hacer. Ahora, en esta parte de aquí podemos hacer unas paletitas. Es lo que vamos a hacer ahora. Podemos poner un poco de play-doh. Luego ponemos esta. Esta es una de las velitas que nos dieron. Vamos a poner más arriba. Y vamos a presionar. Vean. Ahora solo tenemos que remover el exceso. Y vean qué bonita paleta nos queda. Me gusta. Luego les muestro. Estas paletitas las podemos poner aquí en el pastel. Así. Vean. La voy a quitar y al final lo vamos a decorar. Pero vamos a hacer más paletas. Van a ser paletas para decorar el pastel. Ahora vamos a hacer una de color azul. Ya saben, ponemos un poco de play-doh. Luego ponemos la velita. Ponemos más play-doh arriba. Y presionamos muy fuerte. ¿Vean? Vamos a remover el exceso. Vean. Qué bonita. Me gustó esta más que la otra. Se ve súper bonita. Ahora vamos a hacer una de color naranja. Con este pastel de play-doh les voy a estar trayendo varios videos. Porque es súper divertido y se pueden hacer muchas, muchas cosas. Así es de que van a estar viendo varios videos de pastel de play-doh en el canal. Para que puedan ver todo, todo lo que se puede hacer. Vean. Aquí está la paletita de color naranja. Ahora vamos a hacer una de color amarillo. Presionamos. Y vean. Qué bonita. Vamos a hacer dos más, ¿ok? Una de color morado. ¿Vean? Qué bonita. Ahora vamos a hacer una con este verde de play-doh plus. A ver si nos sale. Porque este play-doh plus en sí es nada más como para usar con la pistolita moldeadora. A veces es difícil trabajar con él porque es muy chicloso. Entonces vamos a ver si nos funciona. Si no, pues la hacemos de otro color. Vean. Sí salió. Nada más hay que tener más cuidado porque este play-doh se puede dañar muy fácil. Y ahí está, vean. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de los moldes que vienen por aquí. Esta es una estrellita. Vean qué chiquita, qué bonita. Vamos a ver si la podemos pegar ahí. Vean. Este acá es como un dulce. Vamos a pegarlo para atrás. Ahora vamos a hacer este cupcake. Y lo pegamos para atrás. Bueno, ahora vamos a hacer esta galleta de aquí que es como, más bien es como una dona. Esta de color amarillo. Y la pegamos ahí. Eso es para decorar nuestro pastel y que se vea bien bonito. Ahora vamos a hacer este acá que es como una rebanadita de naranja o limón. Usando el color naranja. Vean. Ahí ya nos queda nuestro pastel, segundo piso decorado. Ahora vamos a hacer estos moldes de acá arriba. Que son unos moldes más grandes. Vamos a hacer este moño. Vean. Vamos a hacer el helado. Y vamos a ponerlo para atrás. Ahí está. Ahora vamos a hacer esta velita. Muy bien. Y por último vamos a hacer este dulce. Y vamos a ponerlo para atrás. Y vean qué bonito se ve ya nuestro pastel. Ahora vamos a hacer un poco del primer piso. Este es un corazón. Este es un corazón. Esta es una galleta. No, perdón. Es un chocolate. Un chocolate. Bien rico. Vamos a ponerlo aquí. A ver si se queda. Vamos a hacer esta que es una fresa. Lo vamos a hacer esto de aquí que es como una galletita de conchita. Por último nos queda hacer este bastoncito. Este pastel de tres pisos de Play Doh tiene mil moldes que hacer. Puede uno pasar todo el día aquí haciendo moldes. Vean. Algunos se caen. Así es de que tenemos que tener cuidado. Ok, amiguitos. Estos de acá, junto con todos los otros moldes que traía y otros pasteles que podemos hacer, se los voy a enseñar en la parte dos de este video. Así es de que no se pierdan mis videos porque pronto les voy a estar mostrando lo demás del pastel. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a decorar nuestro pastel poniéndole las paletitas o las velitas que hicimos. Vean. Una, dos, tres, cuatro. Y las otras dos las vamos a poner hasta acá arriba. Cinco y seis. No más que este no sé por qué no se puede quedar así abajo. No se queda laqueado ahí, no sé por qué. La verdad que no se queda. Pero vean, aquí pueden ver ya mejor el pastel de Play-Doh. Luego, estos pastelitos que hicimos los podemos poner aquí. Nada más por ahorita. Vean, amiguitos, qué bonito se ve nuestro pastel de Play-Doh. Me encanta cómo quedó. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así y quieren ver la parte dos, pues ya saben, regálenme muchos likes, me gusta. Suscríbanse si no se han suscrito aún. Recuerden que subo videos todos los días. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!